Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, pero esta tiene relación con la fórmula E. Bueno, como ustedes saben, ya todos sabemos que ya pasó el Eplix de Miami y todos sabemos que la fórmula E, después de ese Eplix, aún no va a dejar Estados Unidos, puesto que el próximo 4 de abril se disputa en Long Beach. Pero bueno, como dice esta noticia, la fórmula E ya ha creado su calendario de la pretemporada 2015-2016, sabéis que la temporada siguiente, que sigue a la actual, y como siempre, la próxima pretemporada de la fórmula E se volverá a hacer en Donington Park, en el circuito Donington Park en Inglaterra, entre el 10 y el 25 de agosto. Y bueno, aquí dicen los horarios, el 10 de agosto es en la mañana de 12 a 13 y en la tarde de 14 a 19. El 11 de agosto, de 9 a 12, de 14 a 17. El 17 de agosto, de 12 a 13 y de 14 a 19 horas. El 11 de agosto es en la mañana de 14 a 17 horas. El 14 de agosto, de 12 a 13 y de 14 a 19 horas. Y el último día, el 25 de agosto, es en la mañana de 9 a 12 y de 14 a 17 en la tarde. Ese es el calendario de la pretemporada de la fórmula E. Como sabemos, tal cual les dije, la pretemporada se realizará nuevamente en Donington Park en Inglaterra. Y bueno, les deseo, espero que sea una muy emocionante pretemporada. Así que espero que puedan, por fin, espero que la puedan realizar. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video. Cambio y fuera, chao.